Hola que tal Aquí os traigo un nuevo vídeo De un nuevo álbum de bebé con su caja juego Es un modelo por el que me habéis preguntado mucho Y es que ha gustado un montón Básicamente es una caja para guardar los primeros recuerdos del bebé de su primer añito Y dentro de más contiene un álbum de fotos para el primer año del bebé Este lleva su inicial en madera También puedo poner el nombre Un dibujito Podemos modificar, yo las hago blancas Pero si os gusta que sea por ejemplo rosita el papel Me lo decís y lo modificamos a vuestro gusto Pues lo he decorado con recortes de la colección y con flores Unas están hechas a mano Y otras son compradas Juego así un poco con los volúmenes El cierre es un lacito A ver si consigo que lo veáis de alguna manera Ahí veis El cierre es un lacito Porque este es un estilo así bastante dulzón Y nada Tiene decoración en los laterales de la caja Y por lo demás es un papel blanco roto Así lisito Vamos a abrirla y verla por dentro Por dentro lleva el álbum como estáis viendo Y es blanca entera El álbum Lleva en el lomo adornos que cuelgan como estáis viendo Los adornos van variando en función pues del stock que tenga de colgantes En el momento que me encargáis el álbum En este caso lleva una cigüeña y un pomponcito Ya lo estáis viendo aquí Y un lacito y un rozado de puntilla Queda muy chulo cuando se puede colocar en una estantería así Y queda chulo Por detrás es así lisito Y por aquí pues nada He jugado con este diseño De las dos blondas y los dos muñequitos en relieve A petición de la mami Aquí lleva la palabra Mi estrella Ya lo veis Os lo acerco un poco Mi estrella, el nombre de la niña Y he combinado pues Rosa con blanco con beige También lleva aquí las flores Como las de la caja El mismo lacito de cierre El lomo está entelado con tela rosa de encuadernar Y creo que queda una combinación preciosa Y ahora pues nada Vamos a verlo un poco por dentro Voy a retirar la caja Básicamente sigue las mismas estructuras Que todos los álbumes de bebé De este estilo que estoy haciendo Con papeles de Daika Y para que el vídeo no se haga excesivamente largo Vamos a acelerar un poco el proceso Y antes de empezar Pues os diremos que caben fotos de 10x15 De 13x18 De 7,5x10 De 10x10 Podéis jugar con diferentes tamaños Aquí por ejemplo una más pequeñita Que hoy se puede escribir En fin Como supongo que habréis visto vídeos Otros vídeos míos Ya sabréis que esto va Más o menos todos parecidos Puedo cambiar un poco el orden de las decoraciones El orden de las páginas Pero básicamente Son todos muy parecidos por dentro Venga, nos vemos en un segundito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este es el álbum con su cajita a juego, que como habéis visto lleva tarjetones con los números para poner las fotos de los 12 primeros meses. Y las páginas principales están pensadas para poner las fotos más representativas del niño, pues comiendo, sus primeros pasos, su primera sonrisa o fotos más especiales que tengamos. Y bueno, espero que os haya gustado este trabajo. Espero que a la mamá de Mariela le encante, yo creo que sí, porque es muy bonito y lo he hecho con todo mi amor. Así que nada, me despido. Espero que no os hayáis aburrido mucho con este video. Y nos vemos muy pronto. Adiós.